Una ONG que la administra una familia cristiana norteamericana y en el Perú cuenta con la colaboración del coronel en actividad, Juan Silva Bocanegra y tiene como principal misión llevar ayuda solidaria a los que más lo necesitan. Precisamente, esta ONG está cumpliendo 7 años de ayuda social. Empezó sus actividades el año 2010 en las zonas más pobres del Perú. Tenemos un resumen de todo este trabajo. Un solo latido uniendo corazones solidarios. Es el palpitar de una misión. Desde el año 2010, Off the Trail Missions o Misiones Fuera del Camino, una organización norteamericana dirigida por Kimberly Halber Holmes busca a personas de extrema pobreza en diversas comunidades del Perú, donde pocos han logrado llegar y donde siempre una sonrisa es la mejor recompensa. Los primeros trabajos de este grupo de cristianos solidarios de Estados Unidos se realizaron en zonas pobres de la región amazónica de Ucayali, enfocados en atender a personas con problemas de salud, nutrición y calidad de vida. Estas ganas de compartir se hicieron posibles gracias a la colaboración de la Policía Antidrogas de Perú, donde el coronel Juan Silva Bocanegra se convirtió en importante eslabón en esta cadena de amor. Llegamos a establecer una alianza estratégica, más que una ayuda de policía hacia ellos, sino una alianza mutua para llevar un solo objetivo que era a los más necesitados. Y entonces en el 2010 iniciamos este gran proyecto que hasta el día de hoy continúa, de llevar ayuda a todas las personas, sobre todo los que están en extrema pobreza. Empezando en ese entonces, acá en todo lo que es la región Ucayali. Luego de esta experiencia aprendida en la Amazonía, estos latidos solidarios resonaron en otras zonas del Perú. Comas, Callao, Rimac, la región de Tacna, Loreto, Madre de Dios y Cajamarca. Me orgullese, un lindo gesto en la historia de toda mi vida que yo tengo. Nunca la hemos tenido, estos hermosos regalos. prensa regional y capitalina de Perú, reconoce la importante ayuda humanitaria que realiza Off the Trail Missions. Hemos visto a enfermos, enfermas que han sido enviados a la capital de la República, gracias a su labor de bien común. Este trabajo se puede hacer haciendo contactos y haciendo convenios, como lo hace la de Herandro, con una sencilla comunidad cristiana de los Estados Unidos. Repartiendo medicinas, alimentos, así como también implementos educativos a escolares de las zonas más pobres. Ya son más de 90 mil las personas beneficiadas con esta labor social, una cifra que va en aumento gracias a la confianza y al trabajo permanente, responsable y desinteresado de este grupo filantrópico de cristianos, de Off the Trail Missions. My desire is to be able to go through the entire country until God permits us not to anymore, to be able to help as many people as we can. It's just a short time that we spend with them, but hopefully it just delivers a message of hope and gives them a little bit of hope for their future and know that we care about them. Y poder tener la oportunidad de poder compartir o llevarles una alegría a estos niños, realmente a nosotros como personas, como seres humanos, como policías que somos dentro de este ambiente de la sociedad, somos parte de la sociedad, nos fortalece espiritualmente eso. Para estas personas solidarias, nadie se queda abandonado en el camino. Todos podemos recibir el aliento hacia un futuro mejor. Desde esta tribuna queremos saludar a esta ONG, Misión Fuera del Camino, a Kimberly y al Coronel Juan Silva Bocanegra, los rostros visibles de este trabajo de hormiga por ayudar al prójimo. Felicidades y muchas bendiciones.